¿Cuáles son los planes de este 2014 para Agustina Vita? Bueno, muchos, muchos y más que nada afianzarme con mi danda, seguir cantando, intentar cantar la mayor cantidad de eventos posibles, grabar y hacer lo que más me gusta y me apasiona que es música. Bueno, vamos a ver entonces y decirle a toda la gente que está ahí detrás de cámara que en cualquier evento, cumpleaños y eventos empresariales la tienen que contratar a Agustina Vita, ella es, así que lo voy a hacer de la mejor manera. Obvio. ¿Aguro te parece si vamos a la siguiente nota? Sí, sí, vamos. El torneo de bowling se sigue disfrutando en London, así que nosotros estuvimos una vez más allí. La verdad que además de competir se la pasa bien. Sí, con amigos, con amigos, con la familia, es para divertirse, se come muy bien, tenéis que jugar al bowling, obviamente. Así es, una propuesta de 9. Sí, bueno, muy buena. Bueno, vamos a ver de qué se trata este torneo de bowling el día viernes. ¡Adiós! Estamos por empezar el campeonato. Esta es la segunda instancia, vamos a ver cómo sale el equipo. Aquí me encuentro con el equipo de los fotógrafos y el equipo de conductores, chicos. Espero que no me defraude. No, yo he jugado varias veces, o sea, jugué una vez varias veces, digamos. Pero bueno, creo haber practicado... Toda una noche. Toda una noche, sí, pero bueno. Yo veo una muy buena competencia. Al señor Miramar una vez le gané en el bowling virtual de la Wii. Y al señor Luciano Valenti, que no está presente, hoy también le gané. ¿Cómo se prepararon, chicas, ustedes para este gran evento? Antes de empezar estábamos comiendo pizza y tomando cerveza. O sea, la pasan muy bien. Claro. Salimos a correr toda la semana, a practicar. O sea, que están preparadas para... Bueno, vamos a ver, vamos a ver. No sabemos. Manejar la cámara, saben, pero ahora vamos a ver si la bola entra ahí, ¿no? Recordemos que esto siempre es por una buena causa. Así que, Carolina, me vas a contar de qué se trata esto y para quién es el beneficio. Este es el beneficio para el merendero Mi Lugar, de la Fundación del Expreso San José. Es un lugar donde más de 50 chicos meriendan. La gente de Casino Parque nos donó la merienda para estos chicos. Así que el equipo ganador va a llevarle la merienda a 50 chicos en un merendero. Así que, ya buena la acción. Bueno, espero que todos ganen y se comprometan para llevar la merienda. Obviamente, también vamos a estar todos porque estamos apoyando esta buena causa. Y no les molesto, así que comiencen y que gane el mejor, por supuesto. Bueno, y aquí me encuentro con el equipo ganador. Gran triunfo, chicos. Debo felicitarlos. Venimos con la racha. Esperamos seguir así. Bueno, les presento. Este es el equipo competidor. Este es el equipo de los artistas, los cantantes. ¿Cómo se preparan? ¿Les tienen que ganar, chicos? Nosotros estamos preparados hace rato, hermano. Una sesión de entrenamientos semanales. Sí, sí, sí. Así da como tres meses. Sí, cómpate. ¿Ya tienen táctica y todo? Todo. Tenemos la táctica lista. Básicamente, confiamos en el talento de Razuk. Ella es el 10 del equipo. Es el Messi del equipo. Está acá. Chicos, les recuerdo que todo esto es a beneficio. Nosotros nos preparamos desde hace como una semana. Veníamos todos los días a ensayar. Muy bien este equipo. Además, quiero recordarles que esto todo es a beneficio de la Fundación Expreso San José. Así que, el que gane, tiene que llevar la merienda a los chicos del comedor. Así que, chicos, ahí lo veo bandejeando para la ruta. Va a ser un placer. Está todo bien. Lo que es bandeja, lo que es adelantar. Nos llevamos bien con eso. Bueno, muy bien. ¿Están listos? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ellos lo quieren competir. Así que espero que tengan toda la actitud. Le vamos a hacer competencia. Acá le vamos a hacer el aguante. Bueno, suerte. Muchas gracias. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¡Gracias. 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 Y así llegamos al final de un nuevo programa. ¿La pasaste bien? ¿Estuviste cómoda? Muy bien. Prueba superada. Sí, espero. ¿Está superada? Sí, más que bien. La verdad que debo decirte a mi conductora, muy bien. 10 puntos. Bueno, muy bien. La verdad, la pasé muy bien. Muchísimas gracias, Agua. Entonces ya tenés la invitación para cuando quieras venir. Me alegra que quiero conducirte hoy en día. Ah, bueno. Vamos a ver esta propuesta entonces. Carolina. La verdad. Muy bien. Bueno, nosotros les decimos a ustedes que nos volvemos a encontrar el viernes próximo a las 15 horas por Canal 12 de CCC. Y antes de irnos les recordamos que el video de Cachín Celis ya está en la web. Así que para todos los que nos quieran ver. Pabellón psiquiátrico. Muy bien. Pabellón psiquiátrico. Así es. Y también si nos quieren ver en nuestro Facebook, allí buscan en el Rincón de las Pepas. Y en nuestra página web que es www.ailcontentidos.com. Nos vemos. Chau, Agua. Que pasen un lindo fin. Muchas gracias. Y bueno, saludos y gracias por invitarme. Un saludo grande a Greencomer, Pepa. Gracias. Chau, Agua. Chau, Agua. Chau, Agua. ¡Suscríbete al canal!